Música San Isidro Labrador es el santo patrono de los agricultores nosotros como Universidad Nacional Agraria y orgullosamente público veneramos a ese santo, verdad? Música Es muy importante mantener la actividad religiosa y siempre seguir con nuestras creencias y adelante San Isidro Labrador Música Para nosotros los creyentes es una de las mejores actividades que tiene la Universidad Nos sentimos muy honrados y dichosos por esta gran celebración que se hace todos los años y gracias a Dios aquí estamos celebrando con mucho fervor Música FACA, perdón, se caracteriza por ser una de las facultades con más algarabía, con los chavales más alegres y bueno, y más devotos también Música Están muy alegres, están lindas, preciosas, son devotos este santo ¿Se esmeraron cuántos años? Está buenísimo, se esmeraron ¿Qué opinión de nosotros que somos devotos? Me encanta Me encanta, perfecto, a mí me parece súper bien la verdad ¡Que viva San Isidro! ¡Que viva! Música 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 Música